Fue nombrado obispo de la República Dominicana y el Caribe por la Iglesia Católica Apostólica Brasileña. Somos católicos, apostólicos brasileños, pero no brasileños, sino caribeños. Y la responsabilidad mía y nuestra es recoger el pensamiento religioso caribeño. Pero el movimiento de Carlos Varte no solamente ya se quedó en Brasil, sino que es mundial. Acepta que Rogelio Cruz sea consagrado como obispo del pueblo. Si la gente dice que sí, eso se realizará la consagración el 2 de diciembre. Ser Humano. Sábados 11 de la noche. Por Teleandillas, eres tú.